hola y bienvenidos a este vídeo en este vídeo como veis me cubre 4 cajas de buf hinder pero esta vez de dos cosas distintas de los de siempre obviamente y de los de distancia a ver que no sale primero vamos a abrir los de siempre por obvias razones claramente si sigo probando suerte por si es vuestra pregunta no estoy teniendo suerte pero hoy y ahora sí lo siento ha explotado han querido escapar voy a abrir la otra caja y así los voy abriendo en específico estos vale aquí vale ahora sí procedemos a abrirlos y veamos qué tal como siempre como os dije de esta colección me falta uno a uno me ha salido pero bueno chocolate para adentro y número uno tenemos a vale ok ya entendí tenemos al lugar y mierdas vale tenemos ahora mismo sé que no se ve tenemos en específico al bajarito así que no lo pienso al mar ahora paso no me da la gana es uno de los más complejos de abrir bueno de abrir no de al mar lo siento y no estoy dando una y sólo se está viendo déjenme encendó la luz y creo que así se ve mejor mal ok esto esto y aquí nos toca el panda que no pienso al mar es un otro coñazo pero bueno el banda que ya nos había tocado fuera siguiente sé que es raro que no los esté colocando pero es que me está dando una pereza increíble y algo lo almo con tranquilidad y todas las mierdas siguiente que tenemos los peces y tos muy bien no tengo problemas otro sí está duro el papelito abri y no ahí ya 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 eres la oveja bueno otra oveja de estas no tengo problemas está así fácil de al mar O sea, así Y así La ovejita La armo porque literalmente es fácil Y ya, es que no hay más A ver, hacemos así, hacemos así Y aquí ¿A quién tenemos? A la cabra Sí, ok Otra cabra, bien Como os dije, esta también es sencilla Normal, hacemos así Colocamos esto Y acá Listo Vamos con este Lo siento A veces se complica Vale ¿Y quién es? ¡Oh! Me salió el que me faltaba Me salió el que me daba No puedo hacerlo Me salió Me salió, me salió, me salió Me salió, me salió Me salió, me salió No me jodas 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 Que me acaba de salir Me ha salido el último que me faltaba No puedo creerlo Estoy flipando No me fuera más De verdad ¡Wow! Voy al malo La madre Lo tengo Lo tengo Tengo la colección completa No puedo creerlo No puedo La madre que no se enfoca Tengo la colección completa ¡Wii! ¡Wow! Yo ya lo sé confinar Me encanta Vale Y ahora Seguimos con los huevos De Disney Se supone que Dice Uno de tres A ver que sale La verdad No sé en cuál viene Así que Lo siento Estoy sorprendida Por la que Es que ¡Wow! ¡Hotter! Este creo que no es Creo que es otro animal A ver Que no sale ¿Qué eres? ¿Qué eres tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un pájaro? Con huevo Es un pájaro A ver cómo se arma esto A ver Vale Creo que Esto iría Como por aquí Sí Por aquí Y esto iría Como Falta algo De esto No Bueno Me falta la cabeza Tiene Cuatro Segundito Estoy viendo algo Vale Vale Digo ¿Dónde está la cabeza? No veía No veía La cabeza Vale Ahora sí Ahora sí Encontré la cabeza Es que os juro Que no lo veía Ya aquí está Es que es mono Es que es mono Es que tiene huevito Qué cosita más chula Más adorable Por favor Me encanta Qué tierno A ver el siguiente ¿Fuera? Vale Esto oculta Por dentro Y aquí Que tenemos ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Qué es esta mierda? A ver ¿Qué carajos eres? Es otro pájaro Tío Tenemos otro pájaro ¿Dónde va? Y va A ver A ver si entiendo Cómo va esto Uno Dos Vale Va así Y luego esto Es como un circuito De algo A ver Ah Es que mojas Y tiene una cosita Aquí abajo Vale 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 Pues eso Tenemos un pajarito Me encanta Me encanta Es que es adorable Y es básicamente Que expulsa Agua Y moja Estas cositas Y sale pues Una cosita Que se ve No se ve en la cámara Pero bueno Es algo así Me gusta el pajarito Es adorable Es muy tierno Me encanta Bueno Pues aquí debe estar Lo de Disney Se supone Se supone ¿Te imaginas Que lo vayan Me han estafado A ver Abrimos ¿Qué eres? ¿Qué? ¡Mai Wajowski! ¡Me ha tocado ¡Mai Wajowski! ¡Me ha tocado ¡Mai Wajowski! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué bonito Dime! ¡Ese es un guardo De la mente ¡Mai Wajowski! ¡Mai Wajowski! ¡Mai Wajowski! ¡Mai Wajowski! ¡Qué bueno! Me encanta Va así o al revés No creo que va así Sí, así ¡Pues tenemos más Wajowski! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Que adorable! ¡Qué bueno! ¿Ves? Ahí están todos los de la colección. Me tocó él. ¡Qué coñita! ¿Qué venía? Es que lo pienso dejar ahí. Ay, mira. Tengo un desastre ahí atrás, pero bueno. ¡Qué bolo! Vale, y ahora vamos con los otros. Espérense, el lagarto lo voy a poner más adelante. Y ahora los últimos tres. A ver qué sale. Pero de verdad es que es genial. Hacemos así, hacemos así. Así. Y ahora... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Un zapato? ¿Y un ratón? ¿Zapato y un ratón? Creo que es. Tenemos un zapato. Y un ratón. ¿Cómo se me aguanta, tío? Esperen, que quiero ver cómo se aguanta. Y así ustedes lo ven. Pues eso, que es un... Un zapato y un ratón. Y creo que va así. Y tal. Que lo pones ahí y así. O arriba. Ah, no. Al revés. Se pone así, ok. Básicamente se coloca. Sí, se deja. Porque el ratón no se quiere ponida. Y se supone que lanzas para arriba y sube. Pero este está morfo y se cae solo. Pues ok. El ratón. Vamos con el siguiente, por favor. Y ahora, ¿qué eres? ¿Qué es eso? ¡Una beluga! ¡Una beluga! Tío, me están tocando animales en los otros huevos. Me encanta. ¡Es una beluga! ¡Debo de salir! Un cochito, un pingüino y una beluga o ballena. ¡Qué collita! Me encanta. Me encanta. Es que me voy a guardar hasta para verlo. Es muy cierto. ¡Qué collita! A ver, espera. A ver cómo va. Te vas así, ¿no? A ver. Déjenme maniobrar. ¿Cómo te coloco? ¡Qué buena! Vale. Así. Y así. Digo que estoy conociendo animales sin tener que hacer nada. Me encanta. Vale. Ahí está. ¡Qué collita! ¿Sí, no? Sí. Creo que va así. Igual es adorable. Es muy tierna. Es una collita muy adorable. Y luego me trae como un par de pegatinas. ¡Qué collita, vambora! Me encanta. Y ahora aquí tocaría la otra sorpresa. De... Obviamente Disney. No hace gracia porque lo saco al final. Lipo. Vale. Allí hemos hecho con la de para el fondo. Y a ver. Y nos tocó a la mascota favorita de todo el mundo. ¡Esteep! Literalmente. A los fonéticos de Stitch les flipará esto. ¿Ves? Stitch. ¡Guau! ¿Quién lo diría, no? Juego a Shockey. Y el favorito para todos. ¡Stitch! ¿Cuándo hay que analices, tío? ¡Uy! ¡Qué llego, abuela! ¡Ay! Vale, los llego, no voy a poner estos por acá. ¡Ahí! Y ponemos a Stitch. ¡Ahí! Voy a quitar... Voy a quedarme con el pafleto. Obviamente. De esa verde. ¡Oye! Los he conseguido. Muy bien. ¡Ay, joder! ¡Hala! ¡Ahí está! Pero literalmente... ¡Guau! ¡El ratón se mueve solo! ¡Está de miedo! Bueno. Tenemos a Magua Shockey. A Stitch. Los pajaritos adorables. ¡Una ballerita! Y al deseado por todos. ¡Al raro! ¡Uhú! Yo estoy feliz ya. La verdad. Estoy súper feliz. Pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que haya gustado este vídeo. ¡Bye!